Camila Méndez regresa a nuestras vidas, esta vez junto a Archie Renox en la película romántica que se ha estrenado en Prime Video. Una película sobre el mundo del arte con una jefa que recuerda a esta otra y sobre la dificultad de ascender en el trabajo. Resumiendo Ascenso. Esta es Ana Santos, una chica que trabaja en una casa de subastas de la ciudad de Nueva York y que sueña con abrir su propia galería de arte algún día. El sueño de Ana, sin embargo, está bastante lejos de cumplirse. Su realidad es que vive en el pequeño apartamento de su hermana y su cuñado que no tiene casi dinero en la cuenta y que no consigue destacar demasiado en su trabajo. Aprovechando su carrera en historia del arte y su pasión por la pintura, Ana consigue que su estricta y dura jefa Claire se fije en ella cuando logra a última hora que la casa de subastas no quede mal por un error en una de las obras. Logra así que Claire la invite unos días más tarde a ser su tercer ayudante en una subasta muy importante que se celebrará en Londres. Sus otras dos compañeras son unas completas arpías y deciden aprovecharse de la inocencia de Ana para que esta les ayude con las maletas. No contentas con esto, le comunican que la han reubicado en un vuelo de clase turista que saldrá unas cuantas horas más tarde. Ana la acepta sin rechistar, ya que tiene que aprovechar la oportunidad que Claire le está dando y no quejarse de nada. Pero la trabajadora del aeropuerto, que lo ha presenciado todo, decide ascender la primera clase en el siguiente vuelo a Inglaterra. Ahí, mientras se pasea con su Bloody Mary, se choca con un chico al que mancha su pantalón. El mismo con el que vuelve a encontrarse dentro del avión ya que les toca sentarse justo al lado. Este se presenta como William diciéndole a Ana que trabaja en publicidad y asumiendo por la conversación que ella es la directora de una galería de subastas. Ana, solo por sentirse un poquito importante ya que piensa nunca más va a ver al chico, no le corrige y asume el rol de Claire por unas horas. Cuando llegan al aeropuerto, Ana conoce por casualidad a la madre de William, Katherine. Esta insiste en llevarla a su hotel, teniendo a Ana que seguir fingiendo por el camino que es quien no es. Tanto Katherine como su hijo se quedan maravillados con ella. Su encanto natural y su humildad, a pesar de ser quien supuestamente es, les hace querer volver a verla. Esta les da su número de teléfono y vuelve a ser quien es para enfrentarse a sus compañeras y a su jefa Claire. Tanto ella como otros integrantes importantes de la casa de subastas están muy nerviosos por un nuevo lote que va a salir a subasta y que sería uno de los más importantes para la corporación. No saben quién está detrás del lote de momento. Ana comienza a trabajar en un despacho, si se le puede llamar así, que sus compañeras le han buscado. Iba por la noche al peor motel de la ciudad, que es el que le han asignado. Sin embargo, todo cambia cuando acude a una fiesta que Katherine celebra para buscar su portátil que olvidó en el coche el día de su llegada a Londres. Ahí Ana, que decide continuar con su mentira, se sumerge durante unas horas en el mundo de los ricos y privilegiados que tienen todo lo que quieren. Conoce así a un prestigioso artista al que admira y estrecha más su relación con Katherine que descubre es la que va a vender el lote de cuadros en la subasta que su empresa tiene en unos días. Antes de saber esto, Ana le explica a Katherine de qué hablan los cuadros que su ex marido le regaló. La historia conmueve tanto a la mujer que se replantea si seguir o no con la subasta. Ana ya les ha explicado que aunque ella es la directora de la casa de subastas, no está trabajando en ese proyecto. Pide entonces a Katherine que no la nombre ante Claire, ya que esto supondría un problema entre ellas. Mientras navega perfectamente entre la mentira, Ana logra además conseguir todo lo que sus compañeras arpías no pueden. Gracias al contacto tan importante que ha logrado al conocer a Katherine y a William. Así sorprende en varias ocasiones a Claire, que como no distingue para humillar, señala a sus dos principales ayudantes para que se pongan las pilas. Haciendo malabares entre trabajar sin parar y fingir que es quien no es, decide hacer caso a William que no ha parado de insistirle en querer quedar con ella. Esta es una fiesta en la que Ana se ha venido arriba y se ha puesto el traje de Claire, cuando por fin se decide a pasar más tiempo con el chico tras ver que su jefa y sus compañeras acudían también a la fiesta. Ana finge que se encuentra mal y se marcha con William, que la convence para tomar algo en un pub de la zona. Pasa la noche bailando y dándose cuenta de que se gustan y de que quieren dar rienda suelta a lo que siente. El día de la subasta se acerca mientras Ana y William siguen viviendo una pasión que ninguno de los dos esperaba el día que se conocieron en ese avión. Él le dice que le ha encantado de ella lo poco que el ser una persona importante la ha corrompido. Ana cada vez se siente peor, porque en realidad no está siendo sincera con él. Y lo peor es que William le está empezando a gustar de verdad. El chico le comenta que ha conseguido una oferta de trabajo en Nueva York y que cuando ella se marche, él también lo hará para continuar lo que han empezado. Por si todo esto no fuera poco, Claire la invita a pasar a su despacho elogiándola por el trabajo que está haciendo y por su implicación con la subasta. Ana no puede creer que una simple mentira que no cortó a tiempo le esté haciendo conseguir todo lo que siempre había soñado. Sin embargo, se despierta rápido del sueño cuando se entera que Katherine ha decidido cancelar a última hora la subasta de los cuadros de su ex porque la historia detrás de ellos la ha conmovido. Viendo que ella ha sido la causante de estropear la importante subasta, habla mal a William que se enfada con ella por pensar que solo lo ha utilizado para acercarse a su madre. Ambos se alejan mientras Ana descubre que su mentira se ha destapado por completo. Sus compañeras han dado con una foto que un fotógrafo le echó a Ana y a Katherine en la fiesta y que destapa que se había estado haciendo pasar por Claire. Avergonzada y sabiendo que su carrera está acabada, acude al despacho de Claire que la despide inmediatamente. Ana recoge sus cosas del hostal y hace videollamada con su hermana y su cuñado que le dicen han adoptado a un perro, lo que significa que no habrá espacio para ella cuando vuelva. Dispuesta a asumir lo que ha dicho, va a ver a Katherine que la sorprende diciéndole que ella también ha mentido en esta historia. Solo ha rechazado subastar los cuadros para conseguir aumentar su precio. Ana le cuenta entonces por qué se inventó ser quien no era, y logra conmover a Katherine que le dice ella va a conseguir que alcance el puesto que se merece. Ambas se presentan ante Claire contando a Katherine a todos que Ana será su representante el día de la subasta, y exigiendo que la traten como si fuera ella misma. Enseguida comienza el peloteo a Ana, que decide retirar de la subasta un baboso al que nadie aguanta y mantener a Claire y sus compañeras en su equipo. Claire le da las gracias por conseguir recuperar a Katherine y le asegura que siempre vio algo en ella que le hacía pensar que iba a llegar lejos. La subasta es todo un éxito y el lote se vende por mucho más de lo que en un principio se preveía. Ana está feliz porque ha conseguido mantener su puesto y porque ahora Claire la trata como a una igual. Sin embargo, tiene una espinita clavada porque sabe que lo ha hecho mal con William y que probablemente este no quiera saber nada de ella tras la mentira. Efectivamente este le dice que le ha decepcionado y que ha rechazado el puesto de trabajo en Nueva York. William se despide de ella explicándole que de momento no puede estar con alguien en quien no confía. Ana se vuelve en primera clase esta vez por méritos propios y sin poder quitarse de la cabeza al chico a pesar de haber logrado el ascenso que tanto quería. Seis meses más tarde, Ana ha conseguido abrir su propia galería de arte. Ahora tiene casa propia, su relación con su hermana y su cuñado ha mejorado y Claire ha comenzado a admirarla. Está feliz con todo esto, pero hay algo que no puede quitarse de la cabeza. Y es que tiene la esperanza de que William aparezca por allí y la sorprenda. Cuando el evento se acaba se encuentra con dos botes que le recuerdan el mal momento que pasó cuando la pillaron robándolos del avión. Solo hay una persona que presenció el momento y que puede haberlos puesto ahí. Efectivamente William aparece diciéndole que la ha echado de menos y que quiere intentarlo con ella. Ambos se besan y se van a casa de Ana a pasar su primera noche juntos.